aquí os traigo una caña de cinetic que es la recta y tayrun egin que mide 205 y tiene una acción máxima de 80 gramos la caña es muy finita para este tipo de pesca pesa muy poco 130 gramos nada más la anilla decir lo que son fuji en monopata una anilla son fuji monopata y lo que es la pesca del tayrun como de egin y un puntero muy 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 sensible vale para meterle un caretito de un 2500 un 3000 con trenzado bastante finito de un 08 un 010 y aquí os presento la caña veis que es muy cortito del zanco al portacarrete para meternos debajo del antebrazo para darle bien los movimientos lleva un color muy bonito también como veis naranja y nada aquí tenéis la caña ya la tenéis disponible entre www.tiendasaldepesca.com o en nuestra tienda física de aquí del puerto de asamda maria ¿Vale?